Nos encontramos en esta mañana aquí en el SIC, bueno, muy amablemente nos dan unos minutos de su tiempo. Queremos que, bueno, nos cuenten sobre la actividad que se va a desarrollar este fin de semana en nuestra ciudad y la importancia que tiene. Buen día. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio. Estamos acá con parte del equipo de salud de uno de los centros de salud, que es el SIC, CAPS Molino, que es Nora Di Coco, que es psicóloga, y Camila Gordillo, que es enfermera. Este fin de semana vamos a estar el sábado de 17 a 19 y el domingo de 17.30 a 19.30, el sábado, con las chicas de género y otras áreas en el Festival Juntas, y el domingo en el Festival de Freestyle. Esto tenemos que contar de que es un lugar donde se pueden hacer preguntas, donde se puede consultar, donde se pueden hacer qué. Bueno, nosotros nos planteamos como salir a la calle y que salud esté más cerca de la comunidad, y por eso vamos a un grupo de profesionales. Llevamos también para hacer test de HIV y de sífilis, test rápidos, pero en realidad el fin último no es ese, sino mostrar lo que se hace todos los días en los centros de salud, siempre atravesados por una perspectiva de género que no es solo para este sábado, sino todos los días. No es que trabajan solamente este día, sino que están siempre, ¿verdad? Totalmente, sí. Bueno, cuéntenme, digo, se preparan para este momento, más allá de que lo hacen siempre, digo, seguramente, salir a la calle, y tener en cuenta esto, esto no es que se va a publicar, ni que es, seguramente debe ser algo bastante privado. Sí, sí, es privado. Arrancamos con una capacitación nosotras interna de cómo es, porque estamos acostumbrados siempre de puertas para adentro, esta es una de las primeras veces que vamos a estar puertas para afuera. Ver el tema de la información, lo más importante es lo previo, todo lo que podamos asesorar, y evacuar las preguntas que tenga la población en ese momento, más allá del test, que ahí sí se recauda mucha información, pero bueno, lo importante es lo previo. Esto, incentivar a que se animen y que se acerquen al stand que ustedes estén, es importante, ¿verdad? Sí, totalmente, y es ofrecer un espacio diferente al ámbito de trabajo, una salida a la comunidad, como dice Sofi, que es un área, digamos, principal en lo que es atención primaria de la salud, y a su vez, de esta salida a la comunidad, al mismo tiempo propiciamos que después se sigan acercando a la sala para seguir trabajando desde acá, digamos, ¿no? Quiero que me reiten, ¿días, horarios, y dónde van a estar? Bueno, yo primero quería agregar que tiene que ver con un programa de promoción y prevención de infecciones de transmisión sexual, que ese es como el eje de estas dos jornadas, ya que, bueno, nos interesa mucho, nos parece que hay que abordarlo, que es algo que se viene trabajando también desde el hospital, pero bueno, hacerlo con estos test rápidos es mucho más cercano. Bueno, después se continúa trabajando de forma confidencial, no es que eso termine ahí, ¿sí? Y con el tratamiento, bueno, y para responder a tu pregunta, el sábado vamos a estar en Plaza San Martín de 5 a 7, y el domingo vamos a estar en Parque Tobin de 17.30 a 19.30 horas. Bueno, quedó clarísimo, chicas, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.